¡Yeah! ¡Contra Dran! Simplemente estoy expecteando, no puedo hablar con ninguno de los dos porque sería trampa, lo cual no estoy a favor de ello ni nada, así que simplemente voy a poder mirar las jugadas que haga mi equipo, ¿vale? Llevas moneda, hoja de perdición, puñalada, resumencioso y corsario aterrador, ¿vale? Vamos a ver cómo sale. Muy bien, inicio, bueno, no soy un profesional en Hearthstone, ojo, eso yo lo aviso, no soy un profesional en Hearthstone, lo jugué hace ya muchísimo tiempo, pero bueno, o sea, me sigo acordando bastante de algunas cosas, aunque sí que este toco del juego ha sufrido distintas actualizaciones. Vamos a ver, vale, sacamos moneda, sacará puñalada, vale, sacará la puñalada, la sacará al final, bien, de momento Azoraz tiene un buen comienzo, está teniendo un buen comienzo. El 12 de meses será problemático el de a la cara, porque para los esbirros lo sana, porque si os veis aquí, al final de tu turno restaura un punto de saludo a todos los esbirros amistosos. Mientras que él tiene la legendaria y los tres piratas, que este será al que seguramente tenga que matar, porque sube uno más uno. Eso que le ha hecho es una putada, fuegos fatuos y una legendaria, mal de zarpa zapas. Esto es una putada, pero bueno, hay respuestas, tiene aquí respuestas, la puñalada se la podría reservar para un esbirro que pueda causar un daño directo realmente. Bien, bien, acaba con todo, se sigue guardando el arma y ha causado un daño físico y ha limpiado, vale, esto ya empezamos a ir a un punto más alto la partida, estamos llegando ahora a puntos más altos. Vamos a ver cómo se mantiene esto, nos va a hablar muy fuerte porque es muy tarde esto, son las 10 de la noche, así que es eso, no puedo estar tan eufórico. Vamos a ver a la cara con qué nos saca, vale, y coloca un tótem. Le ha tocado el de provocar, ese es bastante molesto, porque ahora está obligado a quitárselo de encima, aunque tiene respuesta para hacerlo. Bueno, puede pegarle tanto con el arma como con el esbirro, vale, a Soda Sara le ha sacado un provocar, está bastante bien. Puede utilizar sangre fría en ese orden porque así es un combo y se mejorará. Y ahora debería, en todo caso, debería hacer una puta de atacar con los esbirros y se reservará la puñalada. Vale, se reservará la arma a la puñalada, muy bien hecho, porque las armas son cruciales para eliminar esbirros, más que para atacar a cabeza directamente. La partida está muy ventajosa ahora mismo para Soda, ahora mismo Soda es quien las tiene más de ganar, pero todo puede cambiar en cualquier momento, chicos. Así que, vean, Tormenta de Relampos, una muy buena carta, que en la peor de las situaciones matará a toda la misa. Vale, se ha salvado el provocar por suerte, se le ha salvado el provocar por suerte. Sacamos el segundo pirata de provocar. Decide ir a la cabeza porque como solo saca Totten, este oponente, claro, no es tan peligroso, al menos ahora mismo. Se pone la segunda, ataca, quita más dos. Perfecto, queda más siete. Ahora mismo, en el siguiente turno, en el siguiente turno, Asoras puede tener ya Letal. Buen cambio de juego, porque se ha subido la posición y creo que ahora mismo... ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo a la jugada! Porque con el cargar tiene cinco, más tres, ocho, más dos, once. Tiene Letal. Si no se da cuenta tiene Letal, pero yo creo que sí, creo que sí se da cuenta. Sí, porque ahora tienes la apuñalada. Ah, no, coño, la apuñalada... ¿No podía ser la apuñalada o la apuñalada solo funciona con esbirros? Ah, solo funciona con esbirros, qué putada, pensaba que funcionaba de otra manera. Bueno, en este turno ya tiene Letal, a no ser que a la cara se pueda curar de alguna manera. Y tendría que curarse ya, o tener algo para limpiar la mesa. Y aún así, aunque se limpiara la mesa, tiene esto con viento furioso. ¿Vale? Ha hecho buena elección, porque se sigue curando. Ha sacado el provocar. Uff, está sobreviviendo como puede, eh. Pero... Muy bien hecho, silenciando. Y... Victoria. Con esto Asorat ha ganado la partida. Muy bien por Asorat, o sea, ha ganado la partida. Ha sido un... Bien, volvemos con la segunda ronda. Esto acaba de empezar, perdón, ha habido un pequeño corte y no se ha grabado por ello. Y ahora seguimos bien. Asorat sigue con pícaro y Alakar ahora está con sacerdote. Veamos a ver si Alakar va a tener oportunidades o si Asorat seguirá todavía con ventaja en estas jugadas. ¿Vale? Palabra de sombras dolor, muy buena, porque destruyes a los esbirros que tengan menos 3 de ataque. Ahí está el corsario aterrador. Tiene el círculo de sanación, es bastante bueno. Veneno mortal, porque le servirá mucho para las equipadas. El agente, porque le hará combo, le servirá mucho. Y el parche del pirata, cargar. Vale, de momento Asorat con pícaro le está yendo bastante bien, pero es eso, acaba de empezar, ¿vale? Coge la moneda y pongo una copia 1-1 de un esbirro aleatorio del mazo. ¡Uff! Encima ha sacado la legendaria 1-1 que tiene, madre mía, Malagios. Ha sacado, o sea, es que ha sacado un Malagios, aunque es 1-1, pero es que es más 5 puntos de hechizo. Entonces, es que tiene que matarlo. Tiene que matarlo porque como tenga un hechizo en el siguiente turno, claro, ahí está la duda. Cualquiera de los esbirros que tienes, lo puedes agripear. Claro, si usas el lobo... ¡Uff! Aquí tienes diferentes jugadas. Vamos a ver... Sacarás el provocar, sacarás el lobo de invilar. Mira, puedes sacar el agente. Tienes combo... Sí, porque puedes... Hacer combo para recargar este 3-4. Vale, ahí. Ha hecho más o menos lo que yo pensaba. Y gasta 1 para librarse de la legendaria. Ha hecho bien, ha hecho bien. La jugada es difícil, pero ha hecho correctamente. Servidumbre eterna. Descubre un esbirro amistoso que haya muerto durante esta partida y lo invoca. ¡Uff! Y encima saca el Malagios. ¡Madre mía, qué mala suerte! Justo acaba de matar la copia y saca el Malagios. Pues madre mía. Y es 4-12. Es muy, muy jodido. Una poción. Restaura 12 puntos de salud. Un personaje amistoso. Es buenísima. Vale. Me imagino que irá de momento a cabeza. Porque no tiene sentido ahora mismo vaciar la mesa. Le toma el esbirro el control y... Vale, lo ha hecho bien. Le despide el 3-3. ¡Uff! Le da la cara. Ha reaccionado bastante bien. Vale, y ahora... Y ahora se cura. Ese esbirro tiene que caer como sea. Vamos a ver a su hora cómo lo hace para salir adelante en esta jugada. Vale. Sacamos buena mesa. Sacamos el lobo tenible alfa. Vale. Ahora, lo va a matar, pero se va a comer 5 de daño a no ser que tenga una respuesta. Y el sacerdote tiene respuestas. Descubre una copia de un hechizo de tu mazo. ¡Uff! No me gusta en verdad eso. Tiene más cartas, pero es que tendrá que sacar algo de respuesta. De momento se lo está pensando. Debe tener muchísimas opciones y por eso duda tanto. Se ha decantado por la del medio, que es esta carta que está aquí. Aquí, en este lado. 21 cartas con 2 cartas. Vale. Uno he visto a los... ¡Hostia! Otro malagios. ¡Madre mía! Puedes matar con el 4-3 al 4-4, que será esbirro por esbirro. Pero al otro no lo puedes matar, porque aunque le hagas... Aunque le hagas 3-2-5 más la apuñalada 7, se quedaría en un 4-5. ¡A las malas! Es muy jodido. Y la cabeza, lo más inteligente. Porque estira el esbirro tontamente. Si lo quiere matar, que se coma él el daño expresamente. ¿Veis? De esta manera, pues, lo ha aprovechado. Porque al menos le ha quitado vida al sacerdote. Pero supongo que tendrá algo. ¡Uf! He visto, esta puede ser buenísima, porque dependiendo de cómo la combine, causará bastante daño. No puedo usar la apuñalada, porque el esbirro ya ha sido dañado y se ha sanado. ¡Joder! Este me parece que es del trono helado. De la nueva expansión, el rey exánime. Un provocar que al final de tu turno le ha dado una carta de caballero de la muerte aleatoria a tu mano. Y le ha dado un frío que 5 personajes a un personaje que no haya recibido daño. Puedes hacer golpe de las sombras más eviscerar y matarías al 8-8. Y la cabeza. Y se reserva, se reserva la eviscerar. Tiene la poción de sanación, que ya la va a gastar, porque así se queda con 27 de vida. Ha estado muy bien hecha. Lo que pasa es que no tiene apenas esbirros. Todo lo que tiene son hechizos. Hechizo, hechizo, hechizo. O sea, uno para curar y dos para causar daño. Y encima el malagios es muy problemático. Descubre un esbirro que cuesta 8 cristales o más y lo invoca. Y le toca a él. El Nozdormu. Los jugadores solo tienen 15 segundos para sus turnos. Esto ahora va a ser muy tenso. Vale, ha hecho bien en destruir al malagios porque se quita lo de esto. Sacar esta carta va a meter mucha tensión en la partida. ¡Hostia! Esto está muy jodido, eh. Y encima saca el malagios ahora. Otro. Esto está muy, pero que muy jodido. Puede sacar las puñaladas. El eviscerar. Y así matarias a ese. ¿No lo hace o no le da tiempo? Es que tiene letal ya. Tiene letal. Y lo va a rematar con punición sacada más 7. O sea, para que veas que iba sobrado de lo que tenía. Ha jugado bien a la cara. Ha aprovechado las situaciones. Lo ha tenido todo. Vale. Seguimos con la tercera ronda. Que ahora a solas con el cazador. Va a enfrentar al sacerdote de a la cara. Vale. Cambio toda la mano. Pesadilla ósea. Tabo huche crepitante. Y guacamayo enjollado. Vale. Tiene una mano algo lenta. Bueno, o sea, un poco lenta. Pero también tiene rápida. Vale. Esa puede ser un buen inicio. Pero vale. El guacamayo lo quiere aprovechar. Para tener una bestia aleatoria. Y le ha dado el rey mugla. Que da dos platas a lo oponente. Que es para subirse uno más uno. Oh. Podrío volcánico. Vale. Le da garras ya me antes. Vale. Empieza ya con la ofensiva. Pero hay que tener cuidado. Porque las cartas de sacerdote ya la hemos visto. Tiene sumalagios. Tiene bastantes cosas legendarias. Y muy peligrosas. Bien. Vamos a ver. Saca a rey mugla. Que le da dos platanos. Eso le putear. También le puede putear. Porque estará obligado a sacarlas. Y creo que los platanos costaban uno cada uno. Creo. No estoy seguro ahora mismo. Vale. Vamos a ver la situación. Cómo la ponen. Tiene muchísimas cartas. Y contando que solamente dos son platanos. Tiene nueve. O sea que si no sabemos lo que son. Se lo está pensando. Tiene tres. No sabe si precipitarse. Por miedo a que se lo maten. O quizás porque tiene cosas demasiado altas. No sé. No sé. A la cara está dudando mucho en este momento. Me pregunto. Esas dos cartas son los platanos. Vamos. Saltará de turno. Y si. Ni siquiera se curará. Que raro. Tengo que asumirme. Se le está acabando el tiempo. Y al final decide por curarse. No tenía nada más que hacer. Vale. Es la oportunidad de asolar. Para seguir metiendo más presión. Vale. Ha ido a cabeza directamente. Porque quiere terminar la partida rápido. Porque sabe que las cartas altas del sacerdote. Le van a joder bastante. Entonces vamos a ver. ¿Sacará una palabra de sombras dolor? ¿O sombras muerte? Uf. Poción de sanación. Esto ha sido un golpe duro. Pero. No tiene más. No puede ser objetivo de hechizo. Ni de poderes de héroe. Vale. Lo ha hecho bien. Dos puntos. Vale. Se reserva el arma. Porque sabe que le pueden sacar algo. Tiene ahí. A las malas. La hiena que la puede sacar ya pronto. El disparo mortal. Que destruyó un esbirro. La pesadilla ósea. Que si la tiene. Será buenísima. Esa poción de fuego de dragones. Ha sido muy cruda. Vale. Crina alta de la sabana. Que es muy buena. Y si no la silencia. Sin matarla. Le dará problemas. Porque le generan dos esbirros más. Sombra. Descubre una copia de un hechizo de tu mazo. Vale. Y saca. Que bien. O sea. Que cabrón. O sea. Dios mío. Le ha salido clavada. Puede sacar la pesadilla ósea. Hostia. Hostia. Ahora es un 19 con provocar. Es muy peligroso. Ahora mismo. Ahora mismo a Solard tiene leedal. Porque tiene 15. Y aunque se cure serían 17. Tiene 17 justos. Ahora mismo a la cara. Sabe perfectamente que tiene que. Tiene que acabar rápidamente. Tiene que matar a uno de los dos. Me pregunto. Sabe que tiene una posibilidad. ¿Tendrá algo? Está pensando si sacarla o no. Esa carta quizás sea la victoria para él. Está dudando mucho. No me gusta eso. Me pregunto. Vale. Saca el robo de ideas. Quiere intentar alargar esto. Tener una oportunidad. Y poción de locura. Para conseguirlo. Vale. Vale. Lo ha puteado. Pero. Tenía otra pesadilla ósea. Y. Se ha rendido. Porque sabía que ya. Ya era el golpe leedal. Buenísimo. Buenísimo. Solard. Ha conseguido vencer. A la cara. Con su mazo de sacerdote. Porque no tenía penas. Defensas.